El contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, fue trasladado esta mañana por la Policía Federal desde Río Gallegos hacia la ciudad de Buenos Aires en un vuelo de aerolíneas argentinas. Desde allí fue inmediatamente llevado a los tribunales federales de Comodoro Pi para la notificación de los motivos de su detención en el juzgado a cargo del juez federal Claudio Bonadio. Protegido con un chaleco antibalas y esposado, Manzanares llegó al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery luego de haber permanecido detenido desde el lunes en la capital de Santa Cruz por orden del juez Bonadio en el marco de la causa Los Sauces. El contador de la familia Kirchner será posteriormente trasladado al penal de Seiza, donde deberá permanecer detenido luego de que el juez rechazara un pedido de excarcelación presentado por su defensa, representada por el abogado Carlos Beraldi.